Sevilla y Roma jugarán la final de la UEFA Europa League el próximo 31 de mayo en Budapest una Roma que si bien es cierto me parece absolutamente merecido su pase a la final al mismo tiempo siento que hoy el Bayern Leverkusen mereció un poco más mereció por lo menos empatar la eliminatoria pero bueno, insisto, absolutamente merecido lo de la Roma por su parte el Sevilla creo que a esta altura ya no es sorpresa para nadie un equipo que sabe jugar esta competición como nadie y que vuelve a meterse en una final buscando su séptimo título ya lo había dicho en un video anterior creo que el Sevilla por el simple hecho de ser el Sevilla y esto ser la Europa League es el gran favorito en la final pero me encantaría que el título se lo lleve la Roma porque si, el Sevilla sabe jugar la Europa League como nadie pero Mourinho sabe jugar finales europeas como pocos esta ya sería su sexta final europea ya tiene dos de Champions, una con el Porto y otra con el Inter con esta ya serían tres finales de Europa League una con el Porto, otra con el Manchester United y ahora esta con la Roma y la final de la temporada pasada de Conference League también con la Roma también se confirmó la final de la Conference League West Ham contra Fiorentina ya lo he dicho antes, me encantaría que este título lo gane la Fiorentina pero cualquiera de los dos que lo gane me parece perfecto y definitivamente si hay alguien que tiene que estar feliz con estas tres finales son los argentinos en general porque pase lo que pase al menos un argentino va a ganar la Champions League, la Europa League y la Conference League ya que tanto en el City como en el Inter el Sevilla, la Roma, el West Ham o la Fiorentina hay por lo menos un jugador argentino así que felicidades ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?